La prioridad número uno, número dos y hasta el número cien en estos momentos tiene que ser el ciudadano, el peatón. Y principalmente enfocado en las áreas vulnerables y en las áreas de mayor densidad y de mayor tráfico. Me gusta mucho esa idea de Benjamín Vicuña Maquena, el primer gran intendente de nuestra ciudad, que cuando decide convertir este peñón, que era el Santa Lucía, en un parque urbano, lo hace con un concepto que es muy interesante y es, más allá de que haya un lugar lindo y de que sea un lugar verde, él piensa en que este espacio tiene que ser una reproducción a gran escala de ese jardín que tiene la gente pudiente, de esas esculturas que pueden tener en el fondo los millonarios que existen en Santiago, y que por lo tanto el Cerro Santa Lucía va a ser el jardín más lindo, el parque más espectacular, y con las mejores estatuas, esculturas y monumentos, para que cada ciudadano pueda tener acceso a un lugar público de tan buena calidad como el que tienen las personas más afortunadas, digamos, dentro de sus cuatro paredes o sus cuatro murallas. En ese sentido, creo que es muy importante que el espacio público apunte a democratizar, a ser una ciudad menos segregada, a ser una ciudad más amable, a ser una ciudad más democrática y más generosa. Yo creo que es muy importante que Santiago, y posiblemente esto lo podemos aplicar a Chile, concentre su presupuesto y su esfuerzo en mejorar, en construir parques, plazas, las veredas por donde caminan los peatones, que es el principal medio de transporte finalmente que tenemos en Chile, nuestros propios pies, veredas, calles, esos espacios ciegos donde en el fondo en vez de haber gente, comercio, movimiento, hay oscuridad y por lo tanto hay mayor inseguridad, creo que los espacios públicos tienen que pensarse en términos de beneficiar a quienes tienen menos metros cuadrados de espacio verde, a quienes tienen menos calidad de vida dentro de sus hogares y creo que ahí tiene que estar la inversión. Respecto de quienes deberían ser parte de la transformación de este Santiago, bueno, yo creo que siento que hay un gran actor que nos está haciendo una falta muy dañina y que es la carencia de una autoridad metropolitana, quien creo yo que debería ser la principal autoridad, el principal protagonista de los cambios y de las mejoras de Santiago es una especie de o alcalde mayor o consejo metropolitano o autoridad en el fondo sobre la región completa que permita coordinar a las 52 comunas, que permita ponerle coto de alguna manera a estas señores feudales que administran cada uno de sus municipios y que eso produce que todos los límites entre las comunas sean tierra de nadie. Creo que es fundamental que tengamos una autoridad al menos para partir en el tema de transporte. Para mí la principal figura, el principal protagonista es el que no está y es el que más le duele a nuestro país. Una autoridad metropolitana para las grandes conurbaciones, para la región metropolitana, para Valparaíso Viña, para Concepción Talcahuano y para todos los grandes espacios de Chile donde hay densidad de población y donde se necesita en el fondo coordinación. Nos llora, nos duele la falta de coordinación y creo que esa autoridad tenemos que pelear por lograrla, por conseguirla. Por lo tanto quizás no es un alcalde mayor, sino que es un grupo de personas o un consejo. Pero necesitamos pelear, escribir, hablar, difundir, poner el tema en la agenda de que esta ciudad y este país necesita autoridades metropolitanas como todas las buenas y exitosas ciudades del mundo. Creo que la discusión pública sobre Santiago ha sido notable, especialmente en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5 o 6 años. Creo que hay ejemplos muy importantes de cómo los ciudadanos, sin tener todavía una autoridad metropolitana, han logrado hacer cambios importantes en algunas comunas de la ciudad. Ahora pienso especialmente en los ciclistas. Son ejemplos a nivel latinoamericano de cómo hemos logrado aumentar la cantidad de personas usando la calle para desplazarse en bicicleta. Y esto ha sido básicamente una fuerza que ha venido desde las bases. Ha sido lo contrario, digamos, a algo vertical. Y en ese sentido creo que la discusión ha sido un gran aporte. El tema de que el Mapocho va a ser ahora finalmente pedaleable, como un proyecto que nace de la universidad, de un grupo de alumnos que se empieza a meter en la agenda gracias a, en el fondo, el esfuerzo de grupos específicos, organizaciones con mucha pasión por el tema, creo que ha hecho cambios notables. La conversación, la discusión, la irrupción de personas potentes y apasionadas ha logrado cambios. Pero nos falta todavía y creo que Santiago y Chile merecen tener autoridades metropolitanas realmente preocupadas de la ciudad como un todo y no de cada una de sus parcelas.